La encuesta del aeropuerto propuesta por el futuro presidente dio un resultado que a lo mejor es inesperado. El hecho de que sea la región de Santa Lucía, que se conoce con ese nombre, y no la del aeropuerto en donde ya se han gastado bastantes millones de pesos a lo descuidado. Entonces van a surgir las respuestas negativas, van a seguir siendo las críticas motivo de lectura de todos los que nos interesan las noticias de lo que pasa en nuestro país. Y bueno, pues tenemos también que decir algo al respecto porque es un evento importante, a partir de que se está tomando una opinión popular de la que no estamos acostumbrados. Entonces, esta décima se llama, ahí va un avión cargado, cargado de, y dice así. Ya ganó Santa Lucía y se quedó atrás de Escoco. Aunque el sufragio fue poco, la opinión ya es una guía. Pues quien pregunta confía que la opinión popular tiene mucho que aportar y hay que acatar el decir. Antes la dejaban ir y nosotros sin chistar. Gracias.